Amigos, soy el padre John Mario Montoya, un cordial saludo para todos ustedes, Dios les bendiga. Hermanos, hoy es el quinto domingo de Cuarenma, ya estamos para terminar y no quiero terminar este día sin hacer eco a esa palabra del Evangelio de hoy que me ha resonado, me ha resonado, me ha resonado constantemente. Cuando Jesús le dice a Lázaro, Lázaro, sal de tu tumba, Lázaro, sal de esa tumba, Lázaro, sal de ahí. Le dijeron, hombre, si Lázaro ya lleva cuatro días y resulta que está oliendo mal, y resulta que está podrido, y resulta que está descompuesto. Y para los judíos, cuatro días era el tiempo en que una persona, que el alma estaba en la vida, en una persona. Ya después de los cuatro días ya el alma se iba y ahora sí muerto del todo. Óigame, Lázaro estaba realmente muerto, estaba putrefacto, estaba descompuesto, estaba perdido. Y Jesús le da una orden, Lázaro, sal, sal. Y dice que Lázaro salió todavía con vendajes, dice que Lázaro salió y que todavía estaba como, claro, estaba con la muerte pegada a la piel, estaba con la muerte pegada a su ser, estaba putrefacto. Y Jesús lo sacó y le dijo, ya, pónganle, denle de comer y pa'lante. Y no puedo dejar de decirte hoy a ti, amigo querido, hoy Jesús te dice a ti, sal de la muerte. Hoy Jesús me dice a mí, Padre John Mario, sal de la muerte. Hoy Jesús dice a cada uno de nosotros, sal de ese estado de putrefacción, de descomposición. Por eso la primera lectura decía, yo voy a abrir sus tumbas y esas tumbas que están malolientes y descompuestas y les daré vida. Amigo, yo solamente quiero decirte hoy que ese Lázaro somos tú y yo. Que estamos descompuestos, que olemos mal, que hemos perdido la esperanza, que hemos perdido la alegría. Y hoy Jesús nos dice, Lázaro, sal, sal de tu tumba, sal, sal. Y no te vas a quedar en la tumba, mi hermano. Así estés putrefacto, así tú y yo estemos oliendo a descompuesto, así tú y yo hayamos perdido la esperanza. Hay una posibilidad. Y la posibilidad es que hoy Jesús, mi hermano, en el nombre de Jesús, yo te digo una palabra de autoridad y de poder y te digo hoy, sal de tu tumba. Te lo digo hoy a ti en este momento, sal de esa tumba. Sal de esa tumba. Te ordeno que salgas de ese vicio, de esa esclavitud, del alcoholismo, de la drogadicción, del odio, del deseo de venganza. Que te tiene sumido en la muerte y que te tiene en un lugar de muerte, de vida total, en un sepulcro. Hoy te digo a ti, sal de tu tumba. Hoy te digo a ti, sal de la muerte. Sal de la muerte porque Jesús te puede levantar. Jesús te puede levantar de esa muerte. Oremos, Señor Jesús, tú tienes poder para salvarme, curarme, liberarme y levantarme de esta muerte. Señor Jesús, libérame, sáname con tu poder. Señor Jesús, rompe mis cadenas, rompe las ataduras que me están causando esta muerte. Que Dios te bendiga y comencemos esta nueva semana con estos sentimientos. Alabado sea Jesucristo.